La Chispa, Osvaldo Bayer. El periódico La Chispa es un periódico que Osvaldo Bayer junto a Juan Carlos Chayep fundaron en 1958, hace casi 60 años. Osvaldo había ido a vivir a la Patagonia, Esquel, trabajó unos meses en el diario más importante de la ciudad de Esquel hasta que lo echaron. Lo echaron por el tono político y las denuncias que él hacía de los terratenientes de ese momento. Esquel, una ciudad instalada en el Chubut, rodeada de latifundios, y era una provincia que tenía muy poquitos años de existencia. La provincia del Chubut se creó en 1955, es decir, siempre fue territorio nacional. Cuando llega Osvaldo, es nueva la provincia, es nuevo el Consejo Deliberante, nuevo el Intendente y nuevo el Gobernador, y nuevo la Cámara de Diputados. Cuando a Osvaldo lo echan del principal periódico de Esquel, y lo acusan de ser una persona violenta, agresiva, inmediatamente la víctima pasa a ser victimario, lo acusan de ser casi un terrorista que intenta matar a alguien, lo meten preso unos días, Osvaldo sale de la prisión en Esquel, y junto con Juan Carlos Chayet, fundan la chispa. Y le ponen, contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. Este pequeño periódico casi escolar, que nosotros sacamos en el tamaño original, con la letra original que salía en ese momento, es un periódico que es un documento invaluable para los historiadores, porque nos trae el recuerdo del robo de tierras de Cuyamen. Las mismas tierras donde la Gendarmería y el Estado desapareció a Santiago Maldonado, son denunciadas hace casi 60 años por Osvaldo, donde pide que los legisladores aclaren los despojos de Cuyamen, año 59, enero del 59. En todos los números de la chispa va a aparecer un pedido de terminar, de aclarar cómo fue que los pueblos originarios de Esquel perdieron el territorio de Cuyamen. Pasaron 60 años, lo único que investigó la legislatura fue Osvaldo, que se abrieron varias investigaciones sobre él y persecuciones sobre él. Osvaldo tuvo que irse finalmente de la Patagonia, tuvo que irse expulsado de Esquel por escribir esto. El caso de Cuyamen no solamente nunca se resolvió, sino que hoy sigue más vigente que nunca, porque ante el reclamo de que los propietarios actuales devuelvan la tierra a sus auténticos pobladores originarios, el Estado respondió como respondió hace 60 años, eliminando a quienes hacían ese reclamo. En este caso a Osvaldo lo echaron de Esquel, a Santiago Maldonado lo desaparecieron. Así que la vigencia de la chispa es hoy fundamental.